Yo de nada de lo que he hecho me he arrepentido, al contrario, me arrepento de las cosas que no he podido hacer. Entonces, ¿por qué le digo este mensaje para los seguidores de Orishan? Vamos a unirnos, ¿cómo vamos a unirnos? Respetando las creencias de cada cuerpo. Si una persona dice, ¿de qué mata el pollo? Con los pies. Tú no eres quien, ¿me entiendes? Simple y anamente para cuestionarlo. Tú puedes decirle, porque dice, o cunda la verdad en Icafun, que religioso no se cuestiona. Simple y anamente tú puedes decirle, mira mi hermano, ven acá, ¿y cómo fue que tú aprendiste esto? Y entonces ya tú escuchas de la manera que él lo pudo aprender y de la manera que le fue revelado a él. ¿Me entiendes? Entonces, mira mi hermano, yo lo aprendí de tal manera, me da lógica. ¿Me entiendes? Porque básicamente esto es una religión de por qué y lógica. Entonces vamos a buscarle la lógica a las cosas, porque si tú eres el tipo de persona de que no estudias, tienes que guiarte por otros. Al final del día, hoy este te dice algo bonito y tú piensas que es la verdad. Mañana el otro te dice algo bonito y tú piensas que es verdad, pero mañana te dijo algo que no estuvo de acuerdo con otro personaje y ahí es donde vienen entonces los dilemas y las mentiras y las falsedades. Pero no la cojan con los orichas, estudien a los orichas, estudien las historias de sus signos. Ustedes tienen el coeficiente intelectual, ¿me entiendes? Que los dumares les dio el raciocinio para que ustedes puedan estudiar los signos de Kifá le dio, que la hocha le da, estudienlo, ¿me entiendes? Antes de iniciarse, estudien, bueno, me voy a iniciar en el palo. Bueno, ¿qué es el palo? ¿Qué es esta tradición? ¿Por qué yo tengo que rayarme? ¿Por qué yo tengo que recibir una prenda? Y etcétera, etcétera, etcétera. Sin leer los secretos. Tú no tienes que leer los secretos para nada, porque tú todavía no estás iniciado, vas a romper un tabú y vas a leer cosas ni que tú mismo vas a entender, porque uno mismo ahora mismo, yo tengo 16 años de Kifá y es cosa que yo leo que me quedo like, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? Y es normal. Entonces ahí es donde tú llamas a otro arbure y le preguntas, oye, acá mi arbure, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué se hace? ¿Cómo es? Y entonces, ¿por qué es así? ¿Me entiendes? Un hermano ayuda a otro. Porque es imposible que un ser humano pueda abarcar el conocimiento de todo. ¿Me entiendes? Porque eso está en Osbertí. Donde tú sabes, a veces repartió, entonces, ¿qué quiere decir? Lo que yo sé, muchos no lo saben. Pero yo sé que lo que muchos saben, yo no lo sé. Ahí es donde está el conocimiento, ahí es donde está la humildad. Entonces, no queramos ser sabiondos. ¿Me entiendes? Porque somos personajes que entonces sonamos arrobantes ante la sociedad y es lo que se ve. ¿Me entiendes? En algún momento de tu vida, antes de tú hacer Ifá, antes de tú hacer Ocho, antes de tú. Tú tuviste que pasar por el espiritismo y si no fuiste a ver un santero y si no fuiste a ver un palero y si no un babalado. Pero estudia. Ese es el fundamento más grande que tú puedas tener. El estudio, no te dejes engañar. Estudia. Bueno, yo voy a coger mi cofado de Orula, digamos las mujeres. ¿Qué es Orula? Déjame estudiar que es Ifá. Tú puedes estudiar lo que es Ifá. Hay mucha literatura que te va a explicar lo que es Ifá. Bueno, yo voy a hacerme santo. ¿Por qué? Porque siento, porque soy devoto, porque me identifico con los orichas. Déjame estudiar. Bueno, mi gente de la guardia es Os Batalá. Déjame estudiar quién es Os Batalá. El por qué yo soy es Os Batalá. Déjame ver las cualidades de Os Batalá. Qué hizo Os Batalá, qué no hizo Os Batalá. Cuáles son los tabuses de Os Batalá. Entonces, basado en lo que tú estudies, es el balance que tú vas a buscar con tu ser en el universo. Estudien. ¿Qué es perezoso estudiar? Yo lo sé y lo digo por mí mismo. ¿Me entiendes? Porque tienes que dedicar tiempo. Pero si tú no dedicas tiempo a los estudios, entonces, ¿qué pasa? Tienes que dejar que otra persona sea la que rija tu vida. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tú no sabes. No, yo tengo guerreros, yo tengo santos, pero yo no sé qué hacer con ellos. ¡Estudia! ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú no sabes? ¿Me entiendes? ¿Quién es el guá? ¿Quién es el guá? ¿Quién es el chos y qué al dimuse? Tú le puedes poner hasta dónde tú puedes llegar. ¿Qué tú no puedes hacer? Entonces, haz tú por tus orichas. No que padrino fue y le dio un pollo. No, pasale la mano tú. Háblale tú. Porque ahí existe la espiritualidad. No lo mires a los guerreros como un caldero. No mires el guá como un pedazo de piedra de cemento. No, míralo como una deidad, como una energía. Porque existe ahí. Porque por eso se hizo un ceremonial. Por eso se hicieron invocaciones. Por eso se hicieron sacrificios. El por qué. Es muy importante. Déjame ver el por qué. Yo tengo que darle un chivito al guá. ¿Por qué? El por qué. Este es el aldimú, la ofrenda que yo puedo ponerle al guá. El por qué para esta situación yo puedo resolver con el guá. El por qué el guá es el personaje que abre y cierra las puertas. El por qué. Y entonces basado en esos por qué, en esas preguntas, vas a empezar tú mismo a darte cuenta de muchas cosas. De muchas cosas. Y entonces ahí es donde tú vas a decidir si padrino es la persona correcta para guiar tu destino hasta que tú te consagres. Y a una vez tú te consagres ya entras en otro plano. Bueno, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque te vas calificando para desarrollar diversos tipos de ceremoniales. Entonces no hagas nada en contra de la voluntad de los borichas, de las deidades. Porque vas a crear karma, vas a crear cosas negativas en ti, en tus hijos, en tu familia. Que no creo, ¿me entiendes? De que ningún ser humano quiera buscarse ningún karma negativo en esta vida. Al contrario, todos necesitamos de paz espiritual, armonía, felicidad. O mejor dicho, la felicidad no puede ser causada por nada. Pero bueno, momentos felices, momentos donde hay armonía. Donde no exista la discordia en el matrimonio. Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que está pasando, mi gente. Que no quieren estudiar. Entonces si tú no quieres estudiar, ¿quién va a ser por ti? ¿Cómo Padrino te va a hacer a ti un herbo para el amor? O un sacrificio para el amor, o un parto para el amor. ¿Cuándo? Padrino hace dos años no tiene una mujer en su casa. ¿Tú crees que Padrino te puede hacer eso? Que Padrino te va a hacer un herbo. Para. Que tú seas próspero cuando Padrino no es próspero. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que ser conscientes. Vamos a. A estudiar. Vamos a. Antes de recibir cualquier oricha. Antes de nada. Estudien. ¿Cómo yo puedo atender a mi santo? ¿Qué obra yo le puedo poner a mi santo por esta situación? Bueno, yo estoy viviendo una situación equi. Bueno, ahora ¿qué oricha? Me voy, me consulto. Y entonces el oricha te va a decir que se hace responsable de esa situación y cómo tú lo atiendes y cómo tú entras en armonía. Pero cuando resuelvas el problema, no te olvides de los orichas de nuevo. ¿Me entiendes? No te olvides de los orichas. ¿Me entiendes? No te olvides de Rumila. Porque Rumila, siendo el más joven en el panteón Yoruba, fue el más sabio. ¿Por qué? Porque así lo predestinó los dumadres. Todo oricha, toda deidad en la faz de la tierra hace una función. Pero cuando se unifican, hacen otra. Y así sucesivamente. ¿Me entiendes? Como son las células, los átomos, las moléculas. ¿Me entiendes? De que traen una conciencia. Los orichas traen esa conciencia. Pueden leer los Cheturá, donde bajaban las deidades. ¿Qué no hicieron las deidades? ¿Qué pasó cuando las deidades bajaron que no procrearon? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver qué pasó en la historia. Vamos a la historia, ¿me entiendes? Vamos a leer un poco de historias de los orichas. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Para aplicarnos esa filosofía para nosotros como seres humanos. Entonces, entrar en el plano de ser conscientes. Cuando ya tú eres consciente, ya tú no cuestionas a nadie. Simplemente tienes que ayudarlo, porque ese es tu deber. Eso fue lo que tú juraste. Salvarte tú y salvar a la humanidad. Si mañana te llama un hermano, es mi hermano, tengo este problema. Mira, mi hermano, está al obrita, al esto, al lo otro. No, nada, sí, yo tengo el secreto para eso. Tráeme 300 dólares que te voy a hacer un esbo para que tú resuelvas. Si te está diciendo que tiene problemas, porque si viene una persona que te dice que no tiene trabajo, equi, 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 ¿me entiendes? Que no tiene ni dinero para comida. ¿Cómo tú vas a marcarle un esbo de 300, 400 dólares? Estamos hablando de Estados Unidos, pero bueno, en cualquier país que tú te encuentres, ¿me entiendes? Simplemente esa persona te tiene que decir, bueno, mira, mi hermano, lo primero que tenemos que hacer, ahora cuando consultemos el oráculo, es ver cuál es la situación, quién es el oricha de que nos va a ayudar a darle solución a esta adversidad que tú puedas estar viviendo. Pero ahora mismo vamos al mercado, vamos a comprar un saquito de arroz, un saquito chiquitico de frijoles, dos pedacitos de carne y por lo menos hoy tú vas a tener comida, ¿me entiendes? Entonces ayudar, vamos a crear buenas acciones, no vamos a estar lujuriados a traer el dinero, no porque el dinero está maldecido, pero como les gusta el dinero, entonces ¿qué maldecido está? Si el dinero está tan maldecido, ¿para qué le caen tan atrás dinero? Porque es dinero y dinero y dinero, pero entonces si está maldecido, ¿para qué lo quieren? Yo no me explico, ¿me entiendes? Busquen otras vías de buscar dinero, ¿me entiendes? ¿Tú crees que a tu madre no va a fiscalizar eso? Tienes que fiscalizarlo, ¿me entiendes? Puchita, muchas bendiciones, gracias por conectarte. Y nada, y así sucesivamente, mi gente. Entonces, como siempre le digo, estudien, el estudio es quien le va a dar la base a ustedes para el crecimiento espiritual, sus estudios, tienen que estudiar, ¿por qué? Porque esto es una religión de sacrificio, esto no es milagro, aquí no hay nada de milagro, aquí los milagros no existen, olvídense de milagro, aquí el milagro es estudiar, estudiar y prepararte y buscar las personas correctas que puedan guiar tu destino, no, no, que padrino tiene que tener una compensación, tú tienes que compensar a padrino porque, digamos, padrino está dedicando tiempo de su día, de su vida, de estar sin su familia, x, 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 ok, está bien, pero ahora tú tienes que ver qué situación tú estás, ¿me entiendes? Entonces, entrar en un acuerdo con padrino, mira padrino, yo quiero hacerme tal obra, yo quiero recibir tal poder, mira, me dejaba, esto está costando tanto ahora mismo, necesitamos de más sacerdotes, de más santeros, x, 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 porque son personas que van a dar tiempo de su vida, de estar sin su familia, x, 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 de cosas que tienen que hacer, ahí es donde ustedes entran, bueno, pero padrino, ¿qué podemos compensarla? Entonces, dependiendo de tu economía, tu desenvolvimiento, digamos, económicamente, ahí es donde tú entras e interactúas con padrino, pero hay cosas excesivas, ¿me entiendes? Y antes de recibirle el poder, estudien, no, porque yo quiero recibir Osain, ok, ¿quién es Osain? Estudia quién es Osain, si eso no te cuesta nada, si tú vas a comprar un carro, tú no averigua si el carro fue chocado, cuánto vale en el mercado, y ra, 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 es lo mismo, ahora estás recibiendo un oriche en tu vida, que es para tu vida, para tú crear un balance espiritual, una armonía, una satisfacción que te identifica con los orichos, y no vas a averiguar qué oricha es, no, porque yo tengo mi centro bonito, hay un canastillero, yo los tengo puestos ahí, ¿y qué? Pero si eso no fue un adorno lo que tú compraste, vale, si fue un adorno lo que tú compraste, está bien que lo tengas puesto en la sala ahí, pero si fueron los orichos, tú tienes que averiguar cómo tú puedes atender esos orichos, para que esos orichos hagan mañana por ti, porque los tienes ahí de adorno, ¿qué más tú vas a pedir? No puedes pedir nada porque los tienes de adorno, entonces, vamos a estudiar, y se lo digo yo, ¿me entiendes? Que nunca en la vida pensé leer tanto y estudiar tanto, nunca en mi vida yo pensé leer y estudiar tanto, ¿me entiendes? Entonces, vamos a ponernos serios, como yo siempre digo, vamos a ponernos serios, ¿me entiendes? Vamos a ayudar, vamos a ayudar, vamos a parar de profanar el nombre de los orichas, ¿me entiendes? En el nombre de Orumila, ¿por qué? Porque no tienen una identidad como seres humanos y se refugian atrás de los orichas, ¿por qué? ¿Qué tú estás creando? Si mañana cuando tú vas a pedir, entonces los orichas te dicen, no, mi hermano, traeme dos chivos, dos gallinas, dos esto, dos otros, para apaciguar lo que tú estés viviendo, si todos los ahijados que vienen aquí, tú lo que haces es lucrar de ellos, y al contrario, nosotros lo que estamos, como le digo, poder interpretar el mensaje que va a ser revelado a través de su orilla, a través del oráculo, que ustedes lleguen, digamos, si llegaron a Ochareo, Adachenife, ¿me entiendes? Y el caracol le va a revelar ahí, porque ustedes se identificaron con el caracol, es perfecto, mañana el chamalongo, el que se quiere tirar las cartas, el que llega al pie de Ifá, ahora, existe una jerarquía, el Ifá es el arte más perfecto que existe al destino del hombre, quiere decir, el oráculo de Ifá, de Orumila, que es nuestro profeta, ¿me entiendes? Es el oráculo más perfecto, contra eso no hay discusión, ahora, olvídese del babalau, el babalau lo ejerce como lo quiere ejercer, y hace lo que quiere hacer, y ese es su saco, ahora, Orumila, el Ifá es el arte más perfecto que existe al destino del hombre, porque fue el testigo, Orumila, el Erinping, el Vicky, el Lordumare, él estaba ahí cuando tú fuiste a coger tu destino, él estaba ahí, ¿me entiendes? Tienen que leer, y cuando ustedes lean, tú dirán, wow, ¿es el por qué? ¿por qué él estaba ahí? Pero bueno, Hechu después creó otra función, cuando ustedes salieron del útero y allá vinieron a la vida, Hechu hace otra función, y entonces así sucesivamente, pero todo está ahí en Ifá, ¿me entiendes? No es que tú no tengas que leer los secretos, ni tú leer los esboces, y todo está en la hocha, ¿me entiendes? Vamos a estar claros en eso, tú no tienes que romper ningún tabú, ¿para qué? No rompan tabuses, no tienes que hacerlo, nada más estudien, estudien, y estudiando, van a encontrar el crecimiento, ¿qué le puedo dar hoy? Estudien, no importa lo que pase, estudien, 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 muchas bendiciones, que Urumila come sus vidas de sabiduría, y que los orichas siempre los acompañen, los libren de todas las cosas negativas, y siempre puedan vivir en prosperidad, y aquí me tienen de acocan, de verdad a corazón, ¿ok? Entonces van Hechu, muchas bendiciones mi gente, cuídense, Ache.